La alianza Creemos ha respaldado a la investigación al exgerente de Entel, Helio Montes. Su vocero reconoce que hay una relación de amistad entre él y Luis Fernando Camacho, pero señaló que su coincidencia en el mismo vuelo a Estados Unidos fue accidental. El vocero de la agrupación Creemos de Luis Fernando Camacho admite que el candidato y Helio Montes son amigos, pero desconoce cómo se conocieron. Sin embargo, esta amistad no tiene relación con los actos irregulares cometidos por Montes en Entel. Bueno, Luis Fernando lo conoce a Helio Montes, pero él no tiene absolutamente nada que ver con que él sea un funcionario del gobierno y por sus actores. Cada persona es responsable de sus actos y aquí hay un gobierno que es responsable de sus funcionarios y tienen que actuar como tal. En estas épocas electorales, esta gente que está acostumbrada a hacer la guerra sucia, nosotros no vamos a entrar en ese mismo canal. Enrique Bruno espera que la justicia investigue a las otras personas que recibieron dinero por concepto del pago de finiquitos. Nosotros no tenemos absoluta, como le expliqué, nada que ver con la función pública que está desarrollando el gobierno. Nosotros pensamos que ellos tienen la capacidad de evaluar a su personal, de hacerle seguimiento y entonces ellos son los responsables y que asuman su responsabilidad. El vocero de Creemos también se refirió sobre el vuelo que abordaron Camacho y Montes rumbo a Estados Unidos, asegurando que fue coincidencia. Bueno, puede ser que hay un vuelo comercial, hay como 300 personas o 200 personas en un vuelo. Son temas que hay que ver, pero no tienen absolutamente que ver con una relación con Luis Fernando Camacho en un viaje al exterior con él. Son cosas totalmente separadas, pueden ser coincidencias, que no tienen nada que ver. Desde Creemos esperan que se identifiquen a los responsables. Gracias. Gracias.